mal de montes no tienen nada hola amigos pues aquí estamos con otro nuevo vídeo verdad muy buenos días a todos pues aquí estamos presente ahí está blanca ahí está mi mami ahí está este marta y están francisco pues yo creo que van a arrancar una tarea mal de malanga para que tiene esto tiene fruta no sé yo no sé nada si tiene o no tiene va porque ese pero como se come eso? solo así cocido se comen comida apalá que está pequeño yo la comida lo hago ya que está bien cocido bien deshecho le eche su tomatillo un poquitín de aceite un poquitín colorado y achoso pero que regaloña Vicente aquel día como lo hicieron pues? solo así cocido me acuerdo yo voy que mi mami no se acordó tal vez pero yo si así la comí igual que la yuca por cierto no me acuerdo quien dice que no se acordó será que? cuál es el que se come con tomate pues? ah ya sé es la otra clase que se arranca de la tierra la yuca también la yuca la yuca es como con tomate la yuca pero solito no con tortil va pero va a arrancar este pues? ya mira que tiene esos dos que están a ver esos dos que están allá para así como es chiquito no tiene va es pequeñito no no tiene yo para mí vamos a escoger lo que tiene grande lo que tiene grande lo que tiene así ya ah ese ve ese no solo solo dos solo dos solo dos macos estaba ahí que tamaño estaba la la mata cuando este doña Vicente arrancó el de ella pues? ya estaba aquí o no? estaba bien estaba bien entonces ya más bien bien sancón estaba así bien macizo más grueso yo quería comerlo para así tierno tierno o sea que estaba más macoido el de doña Vicente que este pero más sancón no tiene nada déjenlo pero el más sancón es duro para coserse no el más sancón es duro para ya tiene hombre tiene lo que pasa es que está delgadito así como está ese pues así tiene ese así como ese es que he sembrado nuevamente ese es que ya sembré uno ya mira mi mamá arrancó uno grandotote ya ve pero no pero no tiene pues no tiene pues tiene mamá hay que hay que no porque te dicen que no tiene te dicen que no tiene es que usted sabe que si tiene usted sabe que si tiene arráncalo no por eso estaba a decir que la arrancaron la arrancaron con ella pero te dicen que no tiene no tiene no tiene esta matita hay que sembrar nuevamente a la chiquitita que arrancaron este ve la vamos a sembrar este ve este ve si mi mamá ya la arrancó ya ya arrancó es este y no es ese ve este es que lo más sazones es duro esa sí la que tiene es esta y el otro esos dos gruesos tiene este ve ajá eso los cañones se viran los muños los muños los coñones los muños bueno pues ahí está francisco arrancando las malanguillas las malanguillas las malanguillas toma no puedo hablar estamos excavando miren ese señor que está haciendo estamos buscando un brisa ahí estamos excavando aquí miren la planta que hace ve un armado pobrecito vale sí yo soy pobrecito vos tenés carros miren la planta que hace yo sí soy pobrecito estás excavando cusos yo no tengo carros no tengo aviones no tengo vehículos no tengo camionetas estás excavando cusos vos si tenés carros tenés fincas vea miren miren ahhh la gran puta mierda ya viste que tiene ya viste vos hablando todavía responde de mi mam ¿cuál es este pues? vee 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 o sea que ahí lo va a cortar hay que cortar aquí vee ah sí ya tiene grande ya hay que cortar aquí vee para sembrar ¿lo asusto? se asusto ni que fuera una gran cosa yo porque no sé donde lo da eso bueno que escuche mi amiguito por ahí también dejen que solo yo responda mi mami pero no simplemente no solo yo pues ahí está el otro también ahí está el otro que está respondiendo mucho también no no porque yo nada más le estaba diciendo que será que tiene porque yo nunca había arrancado eso pero mi mami había arrancado este ya para que decir de verdad el mas contestón también es Tomás el mas contestón todavía es Francisco hay a ver que yo no mucho ya vieron mamá Tomás mamá usted fama Francisco y Tomás ya vieron que yo yo casi no respondo mucho pero hay otro que más que yo todavía bueno ahí está ahí está sembrando la matita mi mami mi mami también cuando da pelea con mi papá y dios que supieran ustedes como se dan ah para la cara va a salir toda luz esto muchachas yo no quiero que se descubra todo mi mamá dijo que yo respondo yo hasta ahorita nada más que le dije será que tiene Francisco ese es B Francisco no saben mi nombre o no saben mi nombre ese es B Tomás mamá Tomás miren pues si quieren escutir ven a todo por ahí ver porque hasta allá no se ve ven al centro mi nombre me está dando a Tomás ve ve ya no te empujé ya no te empujé ya no te empujé pa la cara pa la cara pa la cara no te empujé ya no te empujé vos dijiste que me empujó mi mamá se fue se incomodó mejor ve pa la cara ya no se empezaron ustedes ahí pa la cara ya no estoy así pa la cara ya no estoy así ya solo estoy viendo lo que están haciendo no estoy hablando vos ya solo estoy viendo lo que están haciendo no estoy hablando vos no se enoje no se enoje mami no se enoje venga señor mami venga ya voy a llorar aquí por usted mami no se enoje mami no se enoje mami no se enoje mami no hay mami no mami no se enoje ¿Jalal para arriba? Una piedra Bueno, hoy si van a conocer todos Cuál es la... ¿Pero arrancarlo? ¿Dónde lo vas a quebrar? La malanga ¿Dónde está el machete? El machete Estaban alegando ahí Hoy mi mami se enojo Con Noel Con Francisco Va, hoy se fue mal Es que ustedes también están escutiendo ahí Es que no tiene Ahí está, ve Ahí está, ve Esa cosita no es muy chiquitita Ya ves que te dije si querías Hoy las demás si no tienen Son muy pequeñas Mira las cabecitas chiquititas son Vamos a subir un poco Estas hay que lavarlas Estas hay que lavarlas porque como tienes tierra Si El chico subido, ese me empujó ¿No? ¿Ves donde empujé? No sirve Esto lo vas a cortar va Si Ah, no tiene todavía ¿Para que todavía no? No, lo que pasa es como está dura la tierra Por eso es Es que ese tiene que ser Es que ese tiene que ser Un punto que esté Donde está más suave la tierra La tierra va Así como cuando lo Lo rastrean pues digo yo Para que den más No, es que este realmente que Mira ya viste Póngale en la orilla de Sanjón Ahí en la orilla de Sanjón se pega directamente Y grande Sale Hay unos muñecos así salen Pero va que esto es igual que la papa no Si igual Debajo la tierra va Debajo la tierra 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 Esto irán a comer para el almuerzo hoy bueno vamos a dejar este vídeo por acá hasta la próxima